Hola que tal chicas, chicos, bueno, hoy estoy probando estas dos muestrecitas de... Bueno, esto es una muestra y esto es una mini talla de Sephora Así que si os interesa, quedaros a verlo Me voy a cerrar un poquito para que me veáis un poquito mejor Vando a la redundancia Yo ya me acabo de hacer la rutina de rostro, ¿vale? Por de mañana, porque son las 8 de la mañana Y nada, voy a ponerme esta base Es una tono Dore, la Sissy Water de Herborean Esta nueva que ha sacado Voy a poner cerquita, a ver si lo podéis leer A ver si enfoca... Ahí, perfecto Bueno, la voy a intentar poner con brochita, ¿vale? Bueno, aunque yo la he visto que se la ponen con las manos Así que, vamos a ver Se lo voy a Ratolina y a Leti A ver si sale... Uh, esto es agua pura Uh, esto tiene partículas Son perlitas No lo sé, las mías Pero coge color, mirad Creo que me he puesto demasiado Sí, sí que coge color Mirad eso Estoy bronceada Uh, creo que me he echado demasiado Madre mía, estoy morena, ¿eh? El dolor es demasiado fuerte para mí Ya lo tenemos claro, ¿no? Pero bueno A lo mejor me hubiera puesto menos Vamos a echar por aquí Mirad la diferencia de tono Pero bueno, este por ejemplo Para verano sería ideal O echándome muchísimo menos Esto es como una cremita con color No tapa nada, ¿vale? No tapa nada Pero la sensación es muy, muy agradable Hay que repartirla bien Porque por aquí, por las zonas Así de plieguecitos y demás Si no lo repartís bien Se queda un manchurrón Si no es vuestro tono En mi caso Como no es mi tono Me da la sensación De que queda manchurrón ¿Veis? Y que no se difumina bien Mirad como tengo las manos Parece que sea verano Y estoy morena Pero bueno Voy a coger el corrector Este de aquí que estoy utilizando Ahora me está demasiado claro Pero voy a coger otro Voy a coger el True Skin Que está un pelín más morenito que ese Y lo voy a poner en las zonas Pues que no me ha tapado esto evidentemente Porque como veis Tengo unos granitos ahí Como veis es una crema con color Literalmente bastante acuosa La esponjita Hemos dejado que repose un pelín Donde más dejo que repose siempre Es en la jera evidentemente Para que Dame más A ver El corrector con la base Se va bien Porque A ver Literalmente es una crema con color Literal Pero es que Pero el Creo que las bolitas esas Lo que hacen es Recrear el pigmento de la piel Cuando se calienta Pero en mi caso Lo más, lo moreno Pues nada Esto sería Así que Vamos a seguir Voy a utilizar esto de aquí Que es la De Real Magnet No es que sea magnética Creo que lo que es la La fórmula Es magnética Y el Y el Y el gupillón también Vale Opa Es un gupillón de estos De silicona Vamos a probar Ya sabéis que Estos gupillones No son mis favoritos Pero he de decir Que deja Una buena pestaña Esto es Con Una capita Vamos a por La segunda capa Me gusta Me gusta un montón ¿Por qué? Porque las separa Súper bien Las deja Súper largas A ver No es la espesor El volumen Que yo estoy acostumbrada Con los cepillos De pelito Pero dejo Unos pestañones Súper largos Como si fueran Pestañas postizas Y no deja Grumos No tengo Ni un grumito Ni uno Me encanta Me encanta El gupillón no me gusta Porque me he pinchado Muchas veces ya Pero lo que es el acabado De la máscara Me ha encantado Daros cuenta Que prácticamente El vídeo No os va a ser Retocado Porque va a ser Casi casi A tiempo real Creo que voy a cortar El trocito De coger El corrector Y listo Porque lo demás Ya está O sea A ver Esta CC Cream Mira ya se ha Asentado Y se me ha hecho Mi color Realmente Está un pelín Más moreno Sí Me hace un poquito De mejor cara Pero oye No dudo Si hubiera una mini talla Pues no dudo En coger una mini talla Para el día a día Creo que Me va a ir genial Pero eso sí Si no es vuestro tono Tenéis que Repartirlo muy bien Porque si no Se os va a quedar Manchurrones Pero quitando eso Me ha encantado Y la máscara Oye Pestañones Mirad eso Es que no sé Si lo vais a poder ver Bien Pero Ha dejado Los pestañones Súper separados Y súper largos Voy a seguir probándola Ya sabéis Que aquí no nos quedamos Hacemos primeras impresiones Pero no nos quedamos Con ellas siempre Porque muchas veces Con el uso Pues acabas encontrándole Sus tejemanejes A las cosas Así que Esto sería el vídeo de hoy A mí me han gustado Las dos cositas Sí son productos De Algaraganga Lo sabemos Pero normalmente Los que más buscamos Para hacer reseñas Para verlas Son esos Porque es difícil Gastarse los dinerillos Así que Nada Deciros No tapa ¿Vale? No tapa Nada Absolutamente Nada Simplemente unifica muy bien Es tratamiento Esto es un tratamiento Es una crema hidratante Realmente Así que yo hoy Tengo la piel Hidratada No Lo siguiente Pero bueno Con la alergia Y con el invierno Pues no me ha venido mal Nada Espero que os haya gustado Ya sabéis Si es así Dadle un me gusta Suscribiros por aquí abajo Si todavía no lo habéis hecho Dadle a la campanita Para que os lleguen Todas las notificaciones Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Chao! ¡Suscríbete!